Ahora nos vamos a meter en la salud de Jorge Lanata. ¿Cuáles son las novedades? Lo tenemos a Oliver Quiroz conectado, lo tenemos a Oliver en el Hospital Italiano. Nos vamos, antes que nada, al italiano. Hola, Oli. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades? Hola, Cari. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, parecen ser días favorables para la salud de Jorge Lanata, que permanece internado acá todavía en terapia intensiva. Acabamos de comunicarnos con el entorno de él. Nos dicen que se encuentra Kihuita, que Sara Kihuita, su exmujer se encuentra acompañándolo. Hoy en la mañana estuvo Elba Marcovecchio, su esposa, y en unos minutos estará por llegar su hija Bárbara para seguir con este acompañamiento acá en el hospital. Pero son días favorables, son días de buenas noticias, podríamos decir, dentro de todo, porque justamente lo que me dicen es que pasó muy bien el fin de semana, que está estable, que su intestino está funcionando, que le bajaron la sedación. O sea, son todas cosas favorables con respecto a la salud de Jorge Lanata, que creo que también un poco de tranquilidad le da a la familia y este acompañamiento que están haciendo día a día, ¿no? Totalmente, Oliver, excelente. Tenemos más información con Luis Bremer. Sí, hay unos datos que voy a sumar a la información que tiene Oliver, como siempre, cercana y oportuna al Hospital Italiano, que es que además de la sedación, respira por sus propios medios, por momentos sigue siendo asistido, está despierto, pero todavía no focaliza, ni puede hablar porque no le ponen la válvula fonatoria. Esto es un proceso, es como un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave. No es que se puede sacar todos los dispositivos, ni la sedación, ni los vasopresores, ni los antibióticos. Pero en el cuadro de situación de Jorge Lanata, esto es un milagro. Esto es un milagro. Un milagro lo que estamos viviendo. Y la posibilidad de volver a recuperar el habla y darse a entender, y digamos, eso también le va a llevar mucho tiempo. ¿Saben de quién me acordé? De cuando Jorge Arrial tuvo el problema de salud, que le costó un montón volver a hablar. Sí, porque estamos hablando... Le acabó la voz mochilita. Sí, digamos, débil, débil. Creo que era porque había tenido, bueno, no sé, tantos aparatos por todas partes que lógicamente... El respirador te lastima, te lastima. Exactamente. Imagínense cuánto tiempo le va a llevar... Cuando volvió, él estaba haciendo radio y televisión. No, vos estabas laburando. Yo estaba con él en la tele. Cuando volvió, no podía hacer la radio. No pudo, como por meses. Y de a poco volvía a la tele. Un día sí, un día no. Pero le costaba cualquier cantidad. Sí, arrancaba el programa con todo y lo terminaba con un hilito de voz. Imagínense cuánto tiempo le va a costar a Jorge Lanata recuperar el tema de su voz, entre otras cosas, ¿no? Porque no olvidemos que son cuatro meses internados. Ahora, el tema es, ¿qué sucede si la evolución como es hasta ahora es buena, relativamente buena, sacándole parte de la sedación, apostando a que, bueno, la recuperación va bien? ¿Existe la posibilidad de ser trasladado nuevamente al Santa Catalina? Ah, ok. ¿Qué es lo que plantea la familia? Porque ahora van a tener que realmente discutir esa parte. ¿Qué va a suceder? Porque realmente necesita una rehabilitación de todo tipo. A mí lo que me dicen desde el interior de la familia, básicamente, es que la idea es no volver a hacer esos traslados a, por ejemplo, Santa Catalina, que ya se quede directamente y que un equipo de rehabilitación lo atienda directamente en el Hospital Italiano. El tema es el tiempo, Dani, porque como decía Cora, en el mejor de los casos, que esperemos que eso suceda, tiene una rehabilitación no menor a entre cuatro y seis meses, con el mejor pronóstico. Con suerte, con mucha suerte. Y no sé si el Hospital Italiano, en un paciente que ya está compensado, te va a permitir que quede seis meses más. Sí, pero tampoco es cuestión de llegar a la situación que pasó, ya pasó dos veces, que llega a Santa Catalina y lo tienen que trasladar nuevamente al Hospital Italiano por alguna infección o porque levantó fiebre. Nada más porque levantó fiebre, no te trasladan al hospital. Bueno, ahora Bárbara y Elba comparten la responsabilidad de las decisiones sobre su salud. Claro, bueno, exactamente. Y tenemos un documento que le ha llegado a Damián Rojo. ¿Querés contar quién te lo envió? Sí, a ver, yo estoy diciendo, Tarea, es un último momento. Eso no es un último momento. Bien, Damián Rojo, ¿y qué se trata? A ver, se trata de que la producción hoy temprano me escribe y me hablaron de un conflicto que hubo con Andrea Rodríguez, o un supuesto conflicto, porque la verdad no sé si ocurrió, pero bueno, lo dice la producción, que no habría podido ingresar al Hospital Italiano y que Bárbara tuvo que ser quien la autorizara porque supuestamente le habían bajado el pulgar a su ingreso. Entonces hablé con abogados que no tienen que ver con ninguna de las partes para preguntarles ¿qué se hace en estos casos? A ver, viene a visitarlo una expareja que es la madre de su primera hija, pero que más que una relación laboral hoy no tienen. O sí, o se llevan bien, pero digamos, pueden entrar todos. ¿Quién decide cuando hay alguien que está internado y él no puede decidir por sí mismo quiénes entran y quiénes no? ¿Cómo no va a entrar esta mujer que es su actual productora, la mamá de Bárbara? Bárbara es junto a Elba y, dicho por la justicia, las dos personas que toman decisiones que tienen que ver Bárbara y Elba, son las dos personas que tienen que tomar las decisiones con respecto a la salud y al ingreso al hospital. Bueno, y entonces, no, lo del ingreso, a ver, hay una ley de esto. ¿Cuándo fue que no la dejaron entrar a...? Supuestamente el fin de semana. Ah, el fin de semana no la dejaron entrar. Que después creo que pudo haber entrado porque Bárbara ofició y pidió y según me dicen, Elbita aceptó esto. O sea, Elbita no es que no quería... A ver, supuestamente terminó entrando, pero yo lo que averigüé es en caso de que el paciente no pueda decidir quién entra y quién no. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el hospital? ¿Entra cualquiera? O sea, entra un productor, dice, soy productor del programa, quiero entrar. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué hay gérmenes? No van a ser, Andrés. No van a ser, Andrés. Perdón. Y entonces, me pasaron un listado que según el artículo 21 de la ley 24-193, no lo decimos nosotros. Cuando te tiran con el artículo... Hay un listado de ordenes. Sí, sí, perfecto. A, el que primero puede entrar, sí o sí, sin discusión, es el cónyuge no divorciado que convivía con el fallecido, la persona que sin ser su cónyuge, Elbita. 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 B, o sea, atrás. Atrás de Elbita. B, cualquiera de los hijos mayores de 18 años. Perfecto. Bárbara tuvo que litigar o usar una carta de documento para eso. A mí me dicen que no están así. Me dicen que no están así. C, cualquiera de los hermanos mayores de 18 años. Estos serían hermanos de Jorge Lanata. Ajá, agradezcan. E, cualquiera de los nietos mayores de 18 años. O sea, todavía no aparece en los primeros cuatro, no aparece porque tendría que entrar Andrés Rodríguez. F, cualquiera de los abuelos. Tampoco es Andrea Rodríguez. Cualquier pariente sanguíneo hasta el cuarto grado inclusive. Un primo. Está bien, pero si tenía buena relación con la ex, la ex puede entrar tranquilamente. Está bien, pero si tiene buena relación con el grupo de 25 amigos, lo conveniente es que no entren los 25 amigos de fútbol. Pero Andrea Rodríguez. Porque esa es la productora, la drama. La primera esposa. Está bien, pero lo conveniente es que no entren. Está bien. ¿Por qué? Por una cuestión de salud. De cuidado. Tenemos, atención, información de último momento. Luis Beremer. ¿De qué se trata Luis? La guerra de los poderes. Ay, no. ¿Se acuerdan que el viernes hablamos, el jueves también? Hablé, después de mucho insistir, más de 10 mensajes de mi lado, casi tóxico. Ay, qué paciencia lo tuyo. Es un apostolado, te digo, Luis Beremer. Me responde una persona que te quiero mostrar. A ver, ¿quién? Ah, mira vos. Me responde. Un besito. Y dice lo siguiente. Sí, mostrar. Sara Stuart Brown, Kiguita, la madre de Lola, respecto de lo que ella hizo, que es bloquear el poder de Elba o de Elvita, dice no. El poder de E.M., supongo, Elba Marcovecchio, quedó revocado por escritura pública. Claro. Si ella quiere verlo, puede ir a verlo a la escribanía. Y si no le gusta, puede plantearlo en la justicia. La carta de documento que ustedes vieron y me mandó, entre comillas, agregó yo, la que nos contó en parte Damián Rojo. Sí. Dice, no sirve para nada más que dar su versión ante los medios. El poder que tenemos con la nata no lo voy a mandar a nadie, así como tampoco hice pública la carta de documento que le notificó yo, que le notificó, que le notificó de su parte. Yo no hago ese juego ni sé hacerlo. Pero, perdón, hay algo que, desde mi ignorancia, ¿no? Cuando ella dice, fue revocado ante escribano. Sí. El otro día entendimos que no tiene valor eso, que tiene que ser la justicia. Pero le preguntamos acá el otro día al abogado si ante escribano podía ser y dijo que no, que eso tiene que elevarse a la justicia. Bueno, pero ahí nos ponemos que tenemos que poner, como siempre, en un lugar intermedio. Lo que dice Elba, lo que dicen las partes. Por algo, la medida que Elba llevó adelante se echó para atrás, que era la suspensión de Facundo, Francisca. Perfecto. Sí, entre otros. Bueno, te recuerdo que estamos allí en el Hospital Italiano. Cualquier novedad te la vamos a estar compartiendo. Gracias. Gracias. Gracias.